¡Nuevamente! ¡La potencia colombiana del Grupo Ilusión Noventas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi negra sigue bailando la cumbia, cumbia amaneciendo Mi negra sigue bailando la cumbia, cumbia amaneciendo Cumbia, 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 cumbia amaneciendo Cumbia, 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 cumbia amaneciendo Cumbia, cumbia, cumbia amaneciendo Cumbia, 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 cumbia amaneciendo Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia Les presentamos a Poncho Zamudio A todos los solideros en México Un saludo muy especial de su amigo Poncho Zamudio ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Váyanse tambor! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Échese para allá, Comar! ¡Vamos al cumbión de cronos! ¡Ay, linda, calinda, y hombre! ¡Canto en gamulata! ¡Gaita sinéptica! ¡Vamos al fandango! ¡A bailar esta gaita! ¡Gaita sinéptica! ¡Bailemos la gaita de la flauta de mi yo! ¡Gaita sinéptica! ¡Yo con concha y jovo! ¡Tú corce y corpillo! ¡Gaita sinéptica! ¡Yo con concha y jovo! ¡Tú corce y corpillo! ¡Yo pa' que te pema! ¡Vamos a quemar! ¡Una Buciraco y otra Macumbá! ¡Después del fandango nos vamos a comer! ¡Sancocho mondongo! ¡Donde la negra iré! ¡Ay, linda, calinda, y hombre! ¡Canto en gamulata! ¡Gaita sinéptica! ¡Vamos al fandango! ¡A bailar esta gaita! ¡Gaita sinéptica! ¡Bailemos la gaita de la flauta de mi yo! ¡Gaita sinéptica! ¡Yo con concha y jovo! ¡Tú corce y corpillo! ¡Gaita sinéptica! ¡Yo con concha y jovo! ¡Tú corce y corpillo! ¡Dos pa' que te pema! ¡Vamos a quemar! ¡Una Buciraco y otra Macumbá! ¡Después del fandango nos vamos a comer! ¡Sancocho mondongo! ¡Donde la negra iré! ¡Jeje! 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 ¡Jejeje! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!